Los páramos son ecosistemas muy importantes, pues al estar ubicados en las partes más altas de las montañas, actúan como grandes reservorios de agua. Pero, ¿cómo nos llega el agua desde tan arriba? La gravedad, la fuerza que permite que todos los objetos sean atraídos hacia el centro de la Tierra, es la que provoca que el agua descienda desde los páramos hacia la ciudad. Si son tan importantes los páramos, ¿por qué no los cuidamos? El acelerado crecimiento urbano ha provocado que la naturaleza sea vista únicamente como una fuente de recursos, y no como nuestra casa común. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Aunque no lo creas, todo inicia con un cambio de mentalidad, con un pensamiento diferente. La naturaleza aún puede ser salvada. Como pudiste darte cuenta, la ciencia se encuentra en muchos aspectos de nuestra vida, y nos permite conocer muchas cosas de la realidad. Además, también nos brinda la oportunidad de buscar una sociedad más justa y sustentable. En el Museo Interactivo de Ciencia, te ofrecemos una nueva forma de acercarnos hacia el conocimiento científico, que además de fomentar tu curiosidad, te brindará momentos únicos e inolvidables. Conoce nuestra oferta cultural y educativa a través de la página web y también de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Museo Interactivo de Ciencia, donde podrás descubrir que la ciencia se encuentra en todo, y además es muy, muy divertida. ¡Te esperamos!